Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones En el vídeo de hoy vamos a hablar del Día del Soltero que se va a celebrar el 11 de noviembre y que tiene su origen especialmente en las tiendas chinas Hoy nos centraremos especialmente en Aliexpress os enseñaremos cómo aprovechar al máximo ese Día del Soltero mostraremos también cupones especiales para ese día y os enseñaremos a ahorrar en todas y cada una de las compras que hagáis, seáis tanto de España como del resto de países de Latinoamérica o europeos, africanos, asiáticos, etc. Pero como la mayor parte de las personas que ven este canal o de España o de Latinoamérica, me focalizo en vosotros Bien, antes de ponernos manos a la hora con ello como siempre recordaros que en la descripción del vídeo vais a tener un enlace hasta el centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todos estos meses tenéis promociones de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promoción el beneficio, regalo o descuento que os va a dar y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación pasamos a hablar de esto para ayudarme a desarrollar correctamente el vídeo de hoy voy a necesitar una cuenta operativa en Berrubi en Aclamio y en Letyshop Berrubi y Aclamio especialmente para España y Letyshop especialmente para el resto del mundo en concreto y más centrados en Latinoamérica pero también vale para europeos, africanos, asiáticos, de Oceanía, etc. bien, en la descripción del vídeo vais a tener un enlace a un vídeo mío de Berrubi un enlace a un vídeo mío de Letyshop y un enlace a un vídeo mío de Aclamio en ellos te explico perfectamente cómo funciona cada una de estas plataformas una vez que ya tengamos una cuenta operativa en cada una de estas plataformas vamos a ver qué ventajas nos va a ofrecer cada una de ellas respecto a, en concreto, Aliexpress en el día del soltero, el día 11 del 11 por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es acceder a cada una de mis cuentas utilizando el correo electrónico y la contraseña que previamente haya escogido vamos para adentro perfecto bien, vamos a empezar primeramente para las personas de Latinoamérica el proceso del vídeo va a ser primeramente os explico estas tres plataformas luego vemos los cupones y luego vemos un poquito sobre Aliexpress y su funcionamiento y las principales promociones que están sacando bien, tenemos que escribir en el buscador de cada una de estas tres plataformas Aliexpress escribimos Aliexpress simplemente con que escribamos las primeras iniciales ya nos va a aparecer Aliexpress bien, primeramente en cada una de las plataformas nos van a devolver un porcentaje de la compra que realicemos aquí tenéis el sistema de comisiones dependiendo del producto que compremos vamos a tener unas comisiones u otras recuerdo Letyshop para el resto del mundo y para España Berrubi y Acramio bien, aquí tenemos cada una de estas comisiones como veis nos devuelven un porcentaje ¿qué significa que nos devuelven ese porcentaje? pues por ejemplo en el caso de Aliexpress si gasto 100 euros me devuelven 5 euros y 50 céntimos si gasto 50 2 euros y 25 céntimos si gasto 210 euros y perdón 11 euros y así sucesivamente como veis tenéis pues diferentes sistemas de comisiones dependiendo del país que sea y dependiendo del producto que vayáis a comprar utilizar una u otra plataforma bien, hasta ahí todo claro ¿cómo hay que utilizar cada una de estas plataformas? pues simplemente tenemos que darle donde pone ir a la tienda visitar o comprar con Cashback ¿vale? leeros antes muy bien antes las condiciones particulares de cada tienda ¿vale? de cada una de ellas para tener claro cualquier tipo de cosita pequeña que haya para ir para no perdernos bien yo voy a hacerlo en el ejemplo a través de Aliexpress muy importante hacer todas las compras que vayamos a realizar en Aliexpress en una nueva ventana incógnito y a través de ordenador para ello venimos a CHCROM le damos a los tres puntitos nueva ventana incógnito y aquí ya repetiría el proceso Letyshop me llevaría hasta aquí y le daría a ir a la tienda ¿por qué hay que hacer esto? porque es posible que hayáis visitado con anterioridad Aliexpress a través de un foro a través de una web o a través de mil sitios más de esta manera no se nos guarda correctamente el el enlace y no se nos asigna la comisión si lo hacemos como yo lo he hecho a través de nueva ventana incógnito no tenemos ese problema ¿vale? una vez que ya estamos aquí que ya estamos en la plataforma Aliexpress voy a cerrar ya estas plataformas podemos ver pues Aliexpress normal que es posiblemente la tienda la mayor tienda de China de compras online y ya vamos a poder ver las primeros síntomas de que el 11 de noviembre se va a celebrar algo podéis ir consiguiendo ya cupones por ejemplo aquí tenemos un cupón para nuevos usuarios por ejemplo pues le tenemos que dar a cupón de 3 dólares le tenemos que dar a productos a tan solo un céntimo de euro fijaros todo lo que tenemos ya podéis ir comprando ¿vale? aquí podéis ver las condiciones es decir es muy importante que durante estos días vayamos viendo la web de Aliexpress porque ellos mismos ya nos van a ir ofreciendo cosas cupones descuentos y demás ¿vale? eso sí siempre que realicemos alguna compra a través de una de las tres plataformas que te he mencionado para llevarnos ese descuento que es totalmente compatible con los cupones luego vamos a ver más cupones ¿vale? aquí vamos a poder ir consiguiendo cupones durante toda la semana ¿vale? irles echando el vistacillo ¿vale? aquí pues podéis ir viendo pues por ejemplo ya podéis ir pillando este cupón de un 82 podéis ir jugando al juego a la hora de conseguir un millón de dólares ¿vale? es decir en la web ya van teniendo cositas si no sabéis cómo hacer o cómo utilizar alguna de estas cosas pues me dejáis un comentario en la descripción del vídeo y yo os ayudo encantadísimo encantadísimo ¿vale? y luego finalmente ¿vale? aparte de ir mirando todo esto que nos van ofreciendo tenemos ya una serie de cupones que los tengo yo recopilados a lo largo de la semana irán saliendo más pero bueno ya podemos ir pillando estos ¿vale? que valen para todo AliExpress tenemos pues ahí sale 10 10 dólares de descuentos en pedidos de más de 100 luego tenemos 8 dólares de descuentos en pedidos de más de 60 5 dólares de descuento 4 dólares de descuento 4 dólares de descuento ¿vale? los podéis ir ir pillando ya podéis irlos añadiendo a vuestra cuenta para tenerlos guardados como digo irán surgiendo más a lo largo de la semana irlos añadiendo os los voy a dejar en la descripción del vídeo los cupones ¿vale? para que podáis irlos utilizando si van surgiendo alguno más pues también lo voy añadiendo ¿vale? de momento ya tenemos estos el cupón es el que está en rojo y luego lo que está en negro es el descuento que te da con el importe del pedido como mínimo bien poquito más creo que todo el mundo sabe comprar en Aliexpress pero si tuvieras cualquier tipo de duda pues ya sabéis me dejáis un comentario en la descripción del vídeo y yo os ayudo encantadísimo ¿vale? como digo a lo largo de esta semana pues iremos poniendo los mejores descuentos cupones y ofertas no solo de Aliexpress sino que en próximos vídeos iremos hablando del resto de tiendas chinas o el resto de tiendas que se suman a este fantástico día donde podemos obtener excelentes descuentos ¿vale? de momento ya sabéis todas las compras que hagamos en Aliexpress a través de Berrubi Letyshop o Aclamio dependiendo de la compra que usemos y el país que seamos cogemos una u otra todos los días atentos a la página de Aliexpress porque nos van añadiendo nuevos cupones el sorteo de un millón de dólares podéis ir pillando también los cupones que os he añadido yo ¿vale? y los que voy a ir añadiendo y poquito más aprovecharlo porque es sin duda un fantástico día para las compras y nada más recordaros también que en la descripción del vídeo vais a tener un enlace a este centro de mi blog con las mejores ofertas choos y promociones con las que podéis ganar un montón de dinero de forma gratuita que podéis aprovechar por ejemplo para las compras que hagáis el día del soltero y comprarlo todo gratis y nada más que añadir simplemente si te ha gustado el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal nos vemos aquí como siempre esta tarde noche en un nuevo vídeo adiós ¡suscríbete al canal!